La invitación para Dimitrión y compañía La invitación para Dimitrión y compañía Dimitrión y compañía Hacemos una invitación a que pasen los papás de la novia Hacemos una invitación a que pasen los papás de la novia La invitación para Dimitrión y compañía La invitación para Pablo y compañía La invitación para Dimitrión y compañía La invitación para Dimitrión y compañía La invitación para Belinda López y compañía La invitación para Dimitrión 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 y compañía ¡Gracias! ¡Gracias! La invitación para Maricruz Ochoa y acompañante Maricruz Ochoa La invitación para Gaby de la Rosa y acompañante Gaby de la Rosa y acompañante Maricruz Ochoa y acompañante Gaby de la Rosa y acompañante Maricruz Ochoa y acompañante Maricruz Ochoa y acompañante ¡Suscríbete al canal! 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 La invitación te la acusé, como yo a ti acusé a ti. La invitación te la acusé, como yo a ti acusé a ti. La invitación te la acusé, como yo a ti acusé a ti. La invitación te la acusé, como yo a ti acusé a ti. La invitación te la acusé. La invitación te la acusé a ti. La invitación te la acusé. 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 Maricela González y acompañante. Maricela González y acompañante. La invitación te la acusé. 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 Por ahí si no falta nadie De pasar a bailar en Noes Le pedimos a la parejita de esposos Que se junten para dar por terminado Esta palca familiar Que se junten para dar por terminado Que se escuche el aplauso Que se junten para dar por terminado Que se junten para dar por terminado Es especial para la novia Estamos enviando el cordial saludo Que se junten para dar por terminado 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 Continuamos con la programación por allá Con los muchachos de Conjunto Agua Azul Que se junten para dar por terminado 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 Para merecerte amor, no sé Que no jamás voy a fallarte Dios nos equivoca Y nos quiso juntos Y ahora a mí me toca ¡Gracias! Estamos aquí presentes, familiares y amistades Les deseamos lo mejor de lo mejor Y de donde los bendiga Los tiene siempre de dicha, de gracia De bendiciones y de muchos, muchos hijos ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso para los novios! ¡Felicidades! 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 Y que vivan los novios Con cuchillo Mi amante que ya Gasto mi vida Con memoria Como la luna Como la armeja Así te metiste Entre mis pupilas Y así me fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando Porque al sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Si en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le gustaba A que yo fuera tan feliz Pero conmigo sea piñado de mí Como la lluvia En el desierto, nunca esté de por mi corazón, más de mis miedos A dulce voz, en el silencio, así nos llegó el amor, el amor del dolor Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó, si en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó, si en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, aquello fuera tan feliz, pero tu vida se ha enviado de mí Y nadie lo buscaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, que fueras para mí Deseamos lo mejor, lo mejor en esta nueva etapa en su vida Que yo busco bendiciones, que sean muy, pero muy, muy felices Que vivan los novios, fuerte el aplauso para ellos Conjunto, Agua Azul Conjunto, Agua Azul Ok, pues ya estamos instruidos por ahí, buenas noches, buenas noches a todos Bienvenidos a este bonito enlace matrimonial por ahí de Mario de Lupita Fuerte el aplauso nuevamente para los novios Vamos a llevar a cabo por ahí la presentación de los novios Así es que vamos a poner de pie, perdón Y vamos a brindarles un fuerte, fuerte y caluroso aplauso a los novios Que se escuche De familiares, amistades que nos acompañan hoy de otros estados, de otros municipios, de otros países Bienvenidos, bienvenidos aquí en Salgatón, Vía de Ramos, San Luis Potosí A celebrar juntos con esto, con este par de enamorados Con Mario y con Lupita, este enlace en opción Ok, vamos por ahí a prepararnos por ahí para la presentación de los novios Y también por ahí para que bailen por este guapanguito las mujeres Que ya están por ahí preparándose Esperamos, no, únicamente por ahí la señal para arrancar Ok, ok Lugar de origen Lugar de origen Lugar de origen Puerta del río San Luis Potosí, México Trayectoría Desde 1980 Pisando los mejores escenarios de México Y la Unión Americana A ellos se les conoce como El orgullo de Puerta del Río Cuando un amor no te quiere Y se vas No sé dónde estás En tus ojos Hoy están aquí para conquistar tu corazón Grandes entre los grandes Gustavo Briones Alejandro Izaguirre José Reyes Mario González Noé González Fernando Iván Matiz Dejando claro que su grandeza Se nota al subir al escenario De puerta del río y para el mundo Conjunto Agua Azul Conjunto Agua Azul Arrancamos bailando la viola Y el Chivón Jesús Arrancamos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas Así arrancamos este horito de silencio Recuerda a los toritos esta noche Toda la vida Como les vamos a dar a las mujeres Arrancamos Arrancamos Dejando cosas Dejando cosas Dejando cosas Por favor Vamos a los enemigos Te divitan cosas Te divitas Dejando cosas Te divitan cosas Te divitan cosas Por vida ya se casó Ahora queremos escuchar El grito de la mujer soltera Uno de todos ustedes que salen de arriba y a la pisa Va a ser la afortunada de los que ven por ahí Corámonos a ver con más Corámonos a ver con más Corámonos a ver con las chicas que hoy dicen de rojo Corámonos a ver con más 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 ¡Aquí va a ir por aquí! ¡Socos de los dos! ¡Socos de los dos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos de la escuela! ¡Sorito! ¡Ahora! ¡Ahora nos ponemos aquí! ¡Ven, si te che che che! ¡Ven, si te che che! ¡Socos de los dos! ¡Socos de los dos! ¡Bastantos amiguitos hoy! ¡Es la víbora de la mar! ¡Claro que sí! ¡Ándale pues! ¡Seguimos avanzando! ¡Dándole trámite por ahí! ¡Este protocolo de esta bonita boda por ahí de Mario de Lupita! ¡Seguimos recibiendo instrucciones! ¡Dígame! A continuación tenemos por ahí la víbora de la mar tradicional Ahora invitamos a todos los hombres A todos los familiares A todas las amistades Todos los amigos por ahí de Mario Que se hagan presentes aquí en la pista Para llevar a cabo la tradicional víbora de la mar de los hombres Los amigos, primos, familiares también de Lupita También hagan la favor de pasar al centro de la pista A todos los hombres que nos acompañan esta noche Vamos a ver si podemos superar el récord Que hay impuesto ahorita a las mujeres en esta noche Vamos a ver si podemos superar el reto El récord Ok, ya tenemos acá al que va a manejar Torito parece Pero faltan los demás Ya está uno ahí que lo va a tener, dos A ver los hombres, ¿dónde están los pelados esta noche? Pásenle al centro de la pista O ya se agüitaron porque vieron muchas mujeres No hay o qué Dijo Roy Pacheco, un amigo de Los Vegas ¿Dónde están los hombres? Por ahí los caballeros Invitamos a todos los caballeros Además los primeros tres caballeros Vamos a invitar un seis gratis por ahí De cerveza bien helada, compadre Tampoco Ok, primera llamada para los hombres ¿Dónde están los hombres? Ah, acá está la fila Acá es que no los había visto Bueno, poquitos, pero sinceros Segunda llamada Para iniciar la víbora de la mar de los hombres Segunda llamada ¿Estamos listos? Comparito Mario Tú me haces la seña Tú dices, tú mandas El novio va a decir cuándo arrancamos ¿Estamos listos? ¡Vámonos, pues, compadre! Ahí se van sumando Ahí sobre la marcha se van llegando, compadre ¡Llegámonos! Ahora sí, dice Que mostramos la víbora de los hombres Hombre fuerte, sexo fuerte ¡Llegámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está ¿Vamos listo Mario? Son todos, bueno vamos a darle pues Vamos a darle trámite Igual que lo hizo Lupita A la cuenta de tres Iniciamos con la cuenta Le hicimos A la una A las dos Y a las tres Vamos Vamos Ahí se dio El niño se dio la liga Muy bien, muy bien hecho Qué injusto muy chiquito Para casarme Ok, cuéntame un aplauso Para los caballeros Los amigos No se pongan por aquí En el lanzamiento de la liga En el lanzamiento de Ramos Corrale, corrale A ver qué pasó Usted y a qué vamos a hacer hoy Andale pues seguimos por ahí Con las instrucciones Vamos a llevar a cabo Una víbora mixta Una víbora mixta Donde bailan Hombres y mujeres Todos que quieran participar Y gusten Están cordialmente invitados Vamos a arrancar Los caballitos Vamos a pongo por ahí Para la víbora mixta Y esto dice Chéreco Barito Y esto dice ¡Adiós! 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 ¡Casi se ve! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!